Hola, muy buenas tardes, pues seguimos aquí con mi tía y doña Estela. Y lo trajimos aquí a doña Estela, a ver qué le gusta aquí. Sí, y ella está escogiendo ahí, vamos a ver. Escogen tu parito de caite también, porque yo me di cuenta que no tiene caite. Todos están rompidos de abajo. Déjelo, déjelo. Sí, tú, ¿para qué ves? Aquí. Mi amigo, como pueden ver, mi tía, se le ha conmovido el corazón y le quiere regalar un pequeño detalle a doña Estela. Aunque no es muy grande, no es como les dijera yo, es algo sencillo. Pero lo hacemos con todo nuestro corazón, verdad, ya que nosotros, bueno, mayormente mi tía, siempre ha sido muy buena y caridosa con la gente. Y por eso la quiero mucho. Sí, bueno, bueno, creo que ya les cogieron sus calles a la visita. Es como pueden ver, verdad, ahorita ya está abierto aquí en el mercado y creo que se encuentran más cosas mejores, verdad, que cuando cierran todo se me da muy triste y apagado todo esto. Bueno, aquí está David. Hola, David, ¿cómo te sientes al poder estar aquí con nosotros? Sí, se siente mucho calor. Oh, la verdad que sí, es muy caloroso, verdad, pero bueno, todo sea para nuestra salud y bienestar para nosotros. Ese dice, y a ella se le gustó. Ya que esto es para mientras, esperamos en Dios que más adelante les podamos, bueno, le puedan comprar cosas a una mejor, es mi tía, verdad. A ella se le gusta. O escríbenos al WhatsApp. Cuarenta y treinta, noventa y siete noventa. Será un gusto atenderte. El comercial Mega Muerte. Esos. Ah, miren, están bien bonitos. Estos son los que más le latan, verdad. Sí, muy cierto. ¿Te gustan? Sí, contenta. Ya, ya no vas a sufrir que no tenés. ¿Este? ¿Este? ¿Se lo midió? Mira. Ah, le queda cabal. Ah, tan bonito. Ay, el color es color chapín. Mi compañero, ahí les están haciendo la entrega. Muchas gracias. Pues ahorita vamos a cancelar. Pues, aquí están calma. Mucho calma. La verdad que sí, tía, con mascarilla se siente más asofocado uno. Sí, fíjense que hace poco fui al centro de salud y yo cargaba la mascarilla abajo y me dijeron, me dijeron, bueno, dijeron, ¿para qué cargan la mascarilla? Para adorno mejor, no carguen nada, pero mucho calor, mucho calor se siente. Bueno. Es que ellos no están acostumbrados a salir y cuando sale uno que... Ay, sí. Una nueva es un poquito más caliente que el trabajo. La verdad que sí, hay mucho calor. Bueno. Vamos a ir a ver qué le conseguimos a doña Estela. Bueno, pues aquí seguimos con doña Estela. Aquí está, pues, escogiendo una sumudada. A ver cuál le gusta. Miren qué bonita. Chulada de blusa. Hermosura. Sí. Lástima que son bien pequeñitas. ¿Está bien? ¿Está bien para usted? Al ver esta sí me impacta. Ajá. ¿Y esto? Igual a ver si le queda. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Será que le queda? ¿Qué le queda? Sí, pues, espira, señor. Bueno, ahí está ella escogiendo ya que nos falta el Davidcito todavía. Ah, miren, están buenas. Esa también chula, ¿eh? Ajá. Ahorita me voy a llevar una yo también. Bueno, aquí estamos en el mercado, ya que de puro milagro nos lo han cerrado. Decirle a tu mamá que escoja una sumulada. Decirle que escoja falda y blusa. Decirle. Aquí estamos, aquí está ella escogiendo ya que hay hermosura de ropa, les cuento. Chula, por eso les invito a que vengan aquí a la nueva. Patia, les invito a que vengan a la nueva. Los invitamos para que vengan aquí, miren, a escoger. Chiquito. Chiquito. No, 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 no. Aquí están, se miran muy felices, ¿verdad? Ya que creo que no han tenido la dicha de poder salir a pasear, pues hoy les ha llegado el día, ¿verdad? Se ven muy felices y agradecidos, Davidcito y Doña Estela. Sí le gusta, sí le gusta, sí estoy viendo yo que está emocionada. Dios bendiga, Doña Estela. Ella ya escogió su mudada que muy pronto estará usando ahí en la inauguración de la casa. Ah, de verdad, ya muy pronto estaremos inaugurando la casa de Doña Estela. Así es que, muchas gracias siempre por apoyarnos viendo nuestros videos y aquí compartiéndole, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que escogió Doña Estela? Doña Estela, vamos a comprarle una suplayerita a Lene también. Y se las va andan trayendo, que no hay aquí. Sí, bueno. Bueno, hoy ha llegado el momento a que Davidcito escoja su mudada. ¿Eso te gustó? Está bonita. Sí. O enséñale. Ahí hay que... que escoja Davidcito. ¿Qué escoja de Davidcito? ¿Le quieres esta vez? ¿A qué vuelta? ¿Es modelo de 30? ¿Le queda cabal? Está bien bonita, miren. Bueno, ha llegado el momento de decidir a David cuál se va a llevar. Ah, ¿esta? ¿Esta te gustó? Ah, ¿esta le gustó? Buen gusto, David, a mí también me gustó. ¿Está bonita? Sí. Solamente esta. Bueno. Aquí está. Calzonetías. Calzonetías, así como para él. Porque los niños en casa, pues, ocupan más calzonetas. ¿Qué pantalón? ¿Qué pantalón? Mucho calor siente. Muchas veces que... que dejan los pantalones ahí, cuando se los van a poner, ya no le quedan. ¿Para la barra? ¿Está como va? Ahí te chéquese. Vale. ¿Le queda? ¿Nine? ¿Le queda? ¿Qué me quedan? ¿Qué me quedan? ¿Negra o...? ¿Negra o...? ¿Negra o...? ¿Negra o...? ¿Negra? ¿Negra? Bueno, pues, pueden ver la felicidad de David, doña Estela, ¿verdad? Sí. Es algo muy feliz para ellos. Creo que nunca habíamos visto tan felices a ellos y tan asofocados a la vez. Tienen que estarlo, por Dios mío. Sí. Sí, pero el sol está muy fuerte. O no es el sol, es la humedad. Ajá, mucho. Bueno. Papá, ¿quieres grande? Tengo grande. Esta. Esta es la noche grande, la mexicana. Esta la vamos a cancelar al señor. Bueno. Es un gusto poder... No. Bueno. Muchas gracias. No, no. Bueno. Les compartimos esas compras que hicimos con Estela y Nayeli ahí, detrás de cámaras. Sí. Aquí estoy. Algo a ellos de acá. Sí. Se ven muy felices. Está la abertura aquí cerca. Vamos a comprar una de aquí. ¿Cómo pueden ver? Ahí está toda la abertura. Ya que por un momento se escaseó mucho, ¿verdad? Pero hoy, gracias a Dios, no hace falta eso ya en el mercado ni en nuestras mesas. Bueno, fue un gusto saludarles. Y esperamos que nos sigan viendo en nuestros videos. Hasta... Bueno, tía. Es hora de despedirnos. Sí. Muchas gracias siempre. Maris desde mi cancha. Hasta la próxima.